Hey, ¿qué tal? Bienvenido a Atrapando el Tiempo. Soy Pablo y en el vídeo de hoy vamos a pasar revista a un reloj de la gama EcoDrive, ya sabéis, los solares de Citizen. En este caso es un Divers 200 metros con certificación ISO, GMT y hecho en titanio. A raíz de la comparativa que hicimos el otro día entre un Citizen Promaster y un Orient Baby Triton, recibimos más de un comentario, no quejándose, pero sí apuntando lo injusto que es dejar fuera de ese epígrafe de mejor buceador japonés económico a los cuarzos. Concretamente, el comentario de David Vela, viejo amigo y Patreon del canal, me dio mucho que pensar. Os lo leo tal cual. ¿Qué tal familia? Magnífico como siempre. Aún no gustándome nada los dibujos de los leoncitos, me quedo con el Orient por diseño. Aunque por definición, un reloj herramienta, sobre todo para buceo, no tiene mucho sentido que sea mecánico. En mi opinión de instructor de buceo, por si alguien me salta diciendo que no sé de qué hablo, jejeje. Un reloj de buceo, dejando de lado que ningún buceador serio le da utilidad real a un reloj bajo el agua, debería de ser no solo a pilas, sino con carga solar. Yo tengo, como ya te he comentado en infinidad de ocasiones, un Citizen Orca, que sí creo que es una herramienta fantástica y casi perfecta. Tiene más de 2.500 inmersiones y ha sido tratado todo lo mal que puede ser tratado un reloj, y únicamente una vez, desde 2009, se ha parado, por haber estado metido varios meses en un cajón, y jamás ha pasado por el servicio técnico. Por otra parte, y para seguir molestando un poco al personal, decir que no sé realmente por qué se le quiere dar siempre tanta importancia al lumen de los divers, pues tampoco tiene mucha utilidad bajo el agua. Un diver ha de tener un contraste de colores dial índices agujas suficiente como para que se vea bajo el agua. Si es de día, siempre hay luz, a no ser que bajes por debajo de los 90 metros, cosa que casi nadie hace, y si lo haces, no pierdes el tiempo llevando un reloj, sino que usas varias computadoras. Y si es de noche, siempre, siempre, siempre llevas linterna, y en cuanto le des un toque con la linterna al reloj, se van a poner como una farola por más tiempo del que va a durar cualquier inmersión, a no ser que sea buceo con rebreeder. ¿Qué coño es eso? Ahora va si lo buscas en Google. Bueno, que muy bonito Lorien, y muy bueno el Citizen, pero yo me quedo con mi Orca y con mi Marlin. Este fue su comentario, y a ver quién le puede discutir a un profesional. Ahora os leo mi respuesta, y así me ahorro explicaciones. Hola David. A ver, ¿cuántos de los divers que se venden se usan para bucear? En mi caso, ninguno. Como mucho para darme un baño o una ducha, y como yo, el 99,9%. Si analizamos con lógica, la única conclusión es el fetichismo. Jamás he usado un crono, ni un bisel, ni siquiera el día de la semana. Miro la hora, y ya. Entonces, ¿para qué quiero un aviador con tres coronas, si no sé ni cómo usarlas? Pues porque me gusta, y lo mismo aplica a los relojes mecánicos. No tiene lógica. El cuarzo más barato es más preciso que un Cosc. No necesita relojero, y si es solar, ni siquiera cambio de pila. Entiendo lo que dices, y en gran parte lo comparto. De hecho, me he sorprendido a mí mismo con dos cuarzos entre los cinco favoritos de mi caja, y no voy a discutir un ecodrive cuando he dicho muchas veces que es el reloj más práctico que existe. Y del lumen, pues lo mismo. A mí me tira de un pie como se vea debajo del agua. Cuando me importa, es a las seis y media de la mañana, recién despierto y todo a oscuras. Seguro que alguna vez me has oído hablar de la prueba del despertar. Un abrazo, crack. Y después de este largo preámbulo, quizá entenderéis por qué voy perdiendo poco a poco mis prejuicios iniciales con los cuarzos. Y este reloj que tengo en la mano es una nueva demostración de que no hay mayor platicidad posible. Un reloj que se alimenta con luz, que siempre está en hora, y con las mismas prestaciones o superiores, que hacemos caso a los profesionales, de los divers más capaces. 200 metros con certificación ISO, corona y tapas roscadas, zafiro, buen lumen, un reloj con una larga lista de cualidades y con algún defecto. Este llegó hasta nosotros gracias a un intercambio con uno de nuestros Patreons. Por cierto, un saludo Carlos. Es el momento de agradecer a todos estos amigos que veis en pantalla, también a nuestros Members, por su gran apoyo. Le dejamos el enlace a nuestro Patreon en la descripción del vídeo, por si quieres comprobar todas las ventajas que tienen nuestros mecenas. Muchas gracias. Y vamos a verlo ya en profundidad. Es un reloj herramienta para buceadores, analógico, promovido por un calibre de cuarzo alimentado por luz fabricado por Citizen, el B877, que cuenta con cuatro manecillas centrales de horas, minutos, segundos y segundo uso horario y fechador a las tres. Tiene una precisión de más menos 15 segundos al mes y su reserva de energía es superior a seis meses. Si el reloj no tuviese la carga suficiente para funcionar, el segundero saltaría intervalos de dos segundos. Pero ya os digo que eso solo pasa si lo dejas un largo tiempo encerrado a oscuras. Al poco que lo tengas en un sitio que le llegue la luz, aunque no lo uses, nunca le va a llegar a pasar eso. Al revés, es muy capaz y encima ecológico. Evitas el cambio de pilas y sus metales pesados. Y además que un aparato que mide el tiempo se alimente por luz tiene algo mágico o de alquimia. Llámale como quieras. Y la verdad es que me flipa y además de paso me quita el estrés del cuarzo. A este no se le gasta la pila. Sus medidas son 43 milímetros de diámetro, 49,8 de largo entre postes, pero si contamos el eslabón final macho se va hasta los 55,5. 14 milímetros de altura o grosor y 22 entre asas. Pesa, con el brazalete adaptado a mi muñeca, 121 gramos y su precio, bueno, se puede encontrar alrededor de 400 euros. La esfera es de un color azul grisáceo muy bonito, metalizada y con efecto rayo de sol. Los índices horarios parecen aplicados, pero como pasa muchas veces con Citizen, tienen tan poco volumen que parecen estampados. Tienen el perfil metalizado brillante y varias formas, mayormente círculos, a las 3 un rectángulo vertical, a las 6 y 9 un trapecio, a las 12 el clásico gallumbo del abuelo de Citizen, pero en versión más moderna. Debajo, pintadas en blanco, Citizen y EcoDrive. Encima de las 6 en 4 renglones, el logo de Promaster, GMT en color naranja, Tivers 200 metros y Titanium. Normalmente no aprecio que lleven tantas leyendas en la esfera, pero he de reconocer que no está tan mal. Además, ese toque naranja le sienta de maravilla, y aunque se podrían haber ahorrado el Titanium, pues tampoco le sobra. A las 3 encontramos un fechador enmarcado junto al índice adyacente. Aunque prefiero que no lo tenga, o que pase más desapercibido, la verdad es que no se ve nada mal. Además, es coherente con los marcadores. Se muestra en positivo con el fondo claro y los números negros. Vamos con las manecillas, cada una de su padre y de su madre. Lo curioso es que, no guardando ninguna uniformidad, parecen Frankenstein, una de aquí y otra de allá. Pero lo cierto es que no conjuntan nada mal. La horaria es un ancho bardo, la minutera una ancha flecha, la secundera una flecha más normal y la GMT otra flecha. Siento la reiteración, pero es lo que hay. Mis recursos lingüísticos no dan para más. Minutera y horaria tienen perfil metálico y van rellenas de lumen. La trotadora es de color blanco y la GMT negro, pero con la punta hueca y de color naranja. Yo creo que nunca había tardado tanto en describir unas manecillas. Resumiendo, me gusta esa diversidad de formas y colores, porque al final todo queda empacado con gusto. Y la GMT le aporta un toque de color que le sienta de maravilla. A mí ese patrón azul-blanco-naranja me parece una de las combinaciones más bonitas para un diver o un reloj deportivo. Por cierto, que no nos vamos a olvidar de medir la calidad del lumen y vamos a hacerlo en el clásico timelapse, al lado de los dos jefazos, un Seiko y un Mide. Y bueno, ya lo veis. No se puede comparar, sobre todo en los índices horarios, se apaga mucho antes, pero bueno, los que tiene al lado son los mejores y las manecillas si retienen luminosidad durante largas horas. En fin, se podría mejorar, la verdad sea dicha. Llegamos al Riot, enorme y con gran presencia, por su tamaño y por el color blanco. Forma dos ángulos, uno de 45 grados y otro casi vertical. En el de abajo lleva los marcadores minuteros, barras de color negro más anchas cada cinco. En el anillo superior vemos alternancia de barras y números pares, desde el 2 hasta el 24, ya que este es el anillo para medir el segundo uso horario. Esa disposición del Riot con los numerales tan visibles también ayuda a confundirte cuando tienes que leer la hora. A las tres tú ves las seis y hasta que te acostumbras a enfocarte solo en la esfera, esos marcadores del GMT confunden tela. De hecho, creo que ese es el principal fallo de este reloj, que tiene, pues eso, un pequeño fallo de diseño y si fuera para uso diario no habría problema porque te acostumbras. Pero como yo es muy raro que lleve el mismo reloj más de una semana, cada vez que lo pillas tienes que hacer ese mismo esfuerzo de entender su personalidad, donde parece que adquiere mayor protagonismo la segunda lectura, y ya digo que para mí ese es su principal, por no decir casi casi, único fallo. El cristal es de zafiro, plano, enrasado al bisel. Lo más destacable es esa lupa interna con forma redondeada que magnifica el tamaño de los números del fechador, pero no tanto como los que se disponen por fuera. Pura lógica, ya que así está mucho más cerca y no aumenta tanto. Pero de cualquier manera, me parece todo un acierto de diseño. Ayuda a lo necesario y no llevas un pegote por fuera del cristal. Además, le da un toque distinto estéticamente. Me parece una gota de agua. Este es el primero redondo que veo, y ahora que lo pienso, de existir, finalmente pienso que no. Deberían ser todos así, redondos y por dentro. Llegamos al bisel, que como veis tiene inserción de aluminio en color azul. No sé cuánto lo usó su anterior dueño, pero se ve inmaculado y sin marcas de ningún tipo. Es bastante estrechito, quizá es por el color oscuro, pero parece más ancho el riot. Presenta números arábigos de 10 en 10 y el resto son barras de dos tamaños y el clásico triángulo invertido con la gota de lumen a las 12, o en lugar del 60. Es de giro unidireccional y de 120 clics. El tacto es bueno, tiene un ranurado tipo moneda que tracciona bien, demasiado blandito para mi gusto. No se suele mover de su sitio y el sonido, comparado con su hermano el NY141, suena más a madera que a metal, pero en eso influye mucho que sea de titanio y no de acero como el otro. La caja es matizada, quizá en propiedad cabría decir satinada, pues algo de brillo sí tiene, pero creo que es lo menos que se le puede sacar a un metal que no esté oxidado. Por eso no sé si llamarle matizada o satinada, pero de cualquier manera es 100% hecha en titanio, con ventajas que eso representa a la hora de la resistencia al magnetismo y a las alergias que a algunos les produce el acero. Además de eso, el poco peso quizá sea el signo más distintivo de este tipo de cajas y brazaletes. Está endurecido, desconozco en qué grado, pero en las semanas que lleva conmigo no he notado que sea más propenso a los arañazos que el acero. De hecho, creo que es al revés. Pero eso solo lo sabré cuando pase más tiempo. No obstante, el titanio de Citizen tiene muy buena fama y por algo será. La corona, igual que el bisel, son las dos partes de acero que lleva el reloj, por fuera. Y eso se aprecia al primer golpe de vista porque tienen colores y grillos distintos. En ella luce el logo de Promaster en relieve y con un acabado pulido sobre un fondo mate. Es roscada y tiene un buen agarre, pero el tacto acostumbrado en un cuarzo. Nada que ver con el retorno que sí tienes en un reloj mecánico. Pero bueno, esto es como pedirle a un coche eléctrico que suene bien. Es lo que hay. Pero también es verdad que con este reloj solo vas a operar la corona cuando haya un cambio de hora de verano-invierno, o viceversa. Y por eso me da un poco igual su tacto. La tapa es roscada. Está decorada con el globo terráqueo y Citizen y EcoDrive arriba y abajo. Alrededor, distintas leyendas y nomenclaturas, todas ellas grabadas a láser. El brazalete es muy bueno, también de titanio endurecido, con todos los eslabones macizos, si bien el final tal vez sea un poco grande de más. Estéticamente no le queda mal, pero a los que tengan muñeca fina no sé qué tal les va a caer, pues alarga mucho el reloj. El cierre es mecanizado, toma nota, Eco, en un reloj de 400 pavos. Es un cierre de tres partes más presilla de seguridad. Todo bien, pero no lleva extensión para buceadores y solo cuenta con tres huecos para microajuste. Nada tan grave, al menos para mí, pero destacable. Y visto el reloj, toca resumir debilidades y fortalezas. Malo, un riot con demasiada presencia. Por un lado me gusta que le dé tanto volumen y profundidad a la esfera, pero por otro confunde para leerla ahora. Tampoco me seduce la carencia de extensible para buceo en el brazalete. Y poco más. Bueno sí, quizá 14 milímetros de altura en un cuarzo, no sé si están muy justificados, por muy GMT que sea. En el lado positivo, empiezo. Se alimenta con luz y por tanto no necesita mantenimiento con relojeros, ni siquiera cambio de pilas. Está siempre dispuesto cuando no tienes tiempo a pararte a elegir el reloj del día. Además, tiene una presencia bastante imponente. Muy marinera y deportiva. Esa paleta de colores me encanta, azul blanco y naranja. Igual que el titanio endurecido, del que está construido la mayor parte del reloj. Pesa poco y se ancla muy bien en la muñeca. Si Citizen desarrollara un módulo parecido a los Mecaquartz, en estos relojes solares sería la bomba. Solo por no ver como la secundera no coincide en su recorrido con muchos índices. Pagaría por eso. Claro que mucho mejor sería un EcoDrive Precisionist. Eso sí que sería la bomba. Y siempre me preguntaré por qué no lo desarrolla Citizen. Por lo demás, un gran reloj por aspecto, funcionalidad y a mayores, para quien lo aprecie, con un segundo uso horario. Y al que no, pues esa flecha naranja le queda cojonudamente. Y ya, nada más por hoy. Espero que el vídeo te haya gustado y porfa, no olvides dejarnos tu like. Muchas gracias por vernos hasta el final. Ya sabes que la semana que viene, si quieres, más. Un saludo del equipo y hasta pronto. Un saludo del equipo y hasta pronto.